Seguimos en Santa Laura. Continuado durante el fin de semana. Hoy, domingo al mediodía. Ahí aparece Lloma desde lejos, a 14 o 15 metros, para poner un excelente cabezazo en el partido entre Católica y Concepción. A los 18 minutos. Y de este modo, el cuadro cruzado se pone arriba en el marcador. Batido el portero Bisama del equipo penquista. Arbitraje de don Eduardo Rojas, quien expulsó a Cruz del cuadro de Concepción. En el segundo tiempo, a los 27 minutos, Juvenal Olmos cachetea inteligentemente el balón, anticipando, yendo al encuentro del balón, en una acción que normalmente no la ejecutan los delanteros chilenos, anticiparse, buscar, y que bien le da de revés, para dejar el marcador 2 a 0 Católica sobre Concepción.